Música Bienvenidos a Televisión Católica Arquidiocesana en este programa Lumen Gentium. Hoy vamos a conocer sobre San José Obrero. Como invitados tenemos al Padre Manuel Lozano de la Parroquia María Auxiliadora de Alta Vista y al Padre Bayron, él es un sacerdote ecuatoriano y vamos a conocer también un poquito sobre él porque de él casi no sabemos nada. Pero es muy interesante, se los prometo, cuando escuchemos sobre él. Así que bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, ahora sí, quiero darle este espacio especial al Padre Bayron para que nos cuente un poquito acerca de lo que él hace porque es muy interesante y sé que les va a llamar la atención a los jóvenes. Así que aprovechando el espacio, hacemos este comercial. Muchas gracias por permitirme hacer esta cuña publicitaria porque además es como una promoción y pienso que está bien porque el llegar hasta los jóvenes es tan importante. Lo que he hecho hasta ahora, sobre todo en cuanto a la evangelización en las redes sociales, es crear un proyecto compuesto de algunos canales en internet y con ellos pretendo llegar a un público más extenso, católico. El promedio de edad está entre los 30 y 40 años, pero luego también hay otro canal y proyecto de evangelización concretamente para los jóvenes. Y gracias a Dios ha comenzado este hace unos 8 años. Hay un pequeño equipo detrás de todo esto y lo que hacemos es llegar con un mensaje concreto y a la vez profundo a través de esos medios presentando un rostro juvenil de la iglesia. Y por ello el mismo nombre es un sacerdote millennial, que implica un sacerdote que no es tan viejito, sino que tiene también un rostro juvenil que presentar. Bueno, y pueden buscarlo en las redes sociales, pueden buscarlo también en su canal de YouTube. Puede sumarse a estos suscriptores para ir conociendo las nuevas producciones, los nuevos videos y las nuevas dinámicas que él va lanzando. Y así también estamos como jóvenes evangelizando a través de las redes sociales. Estamos teniendo presencia como iglesia católica dentro de los medios de comunicación. Y bueno, nada más para ir finalizando, pues usted pertenece a la congregación Comunio Sanctoru. Ahora cuéntenos sobre esta congregación. Esta comunidad nació hace 46 años. Es una comunidad que tiene el carisma contemplativo y misionero. Y desde esa experiencia que tuvieron los dos padres fundadores, un alemán y otro español, se preguntaron cómo quería Dios que sea su iglesia. Y el resumen de un año de profunda oración fue Comunio Sanctoru, es decir, que la iglesia sea santa. Con lo cual propusieron un carisma contemplativo y misionero, el cual lleva una profunda vida monástica, pero a la vez abraza al pobre, al necesitado. Y una de las características más profundas nuestras es que tenemos que ir siempre a las personas que más lo necesitan. Actualmente nos encontramos sobre todo en Ecuador y aquí en El Salvador. Dicho sea de paso, tenemos un pequeño monasterio, a la par que también una casa de retiros y una capilla de oración perpetua en San Miguel, Morazán, allí en el Mozote, que seguramente conocemos lo que ha ocurrido históricamente con el mensaje de transformar por medio de las fuerzas de la fe un lugar que fue considerado de maldición, ahora en bendición. Este es el trabajo que estamos realizando aquí también en El Salvador. Bueno, maravilloso. Y con estas dos personalidades vamos a empezar nuestro tema que es acerca de San José Obrero. Vamos a iniciar conociendo a San José como patrono de la Iglesia Universal. Así que cuéntenos, Padre Manuel, ¿cómo se decretó que San José, Padre Putativo de Jesús, iba a ser el patrono de la Iglesia? Sí. Bueno, pues hace 150 años, ¿verdad? El Papa Pío IX establece a San José como patrono de la Iglesia Universal por sus características, porque recibe la misión de cuidar a la Sagrada Familia y de ser de una sola vez ejemplo de esa Iglesia Doméstica. por sus características, por sus virtudes, por su manera peculiar, aún en su silencio, de ser, ¿verdad? Y de escuchar a Dios. A San José es una persona de mucha vida interior, pero a la vez de una gran fuerza humana, que son las características o lo que debe tener, por ejemplo, un padre de familia, ¿verdad? Una persona que sostiene una familia, ¿verdad? Por eso el Papa hace 150 años, ¿verdad? Decreta o pone a San José como patrono de la Iglesia Universal y ahora, 150 años después, pues que viene ya todo este año jubilar, que ya después nos va a hablar el padre, pero en línea de máxima es eso. ¿En qué consiste específicamente que San José sea nuestro patrono? ¿Cuáles son las características de San José como patrono? Es decir, él protege a la Iglesia, debemos pedirle que sea él cuando necesitemos alguna necesidad para la Iglesia. O sea, ¿cómo funciona el hecho de que él sea el patrono? Sí, patrono se entiende, quizás la palabra patrono nosotros la relacionamos más con el campo laboral, ¿verdad? Y a veces quizás tenemos en nuestro imaginario colectivo, pues algo de manera peyorativa esa palabra, ¿verdad? Pero patrono, en este caso, es un padre, ¿verdad? El que cuida, el que proteja, el que protege, el que asiste, el que mira, ¿verdad? Pero de una manera positiva, en este caso, la familia, ¿verdad? Y como dije anteriormente, José, San José, tiene esas características, ¿verdad? Un hombre de una gran vida interior, su silencio lo evidencia, que no es timidez, que no es estar en las nubes, sino al contrario, es profundidad de vida. Y a la vez, encierra esa, él tiene esa fuerza, lo vemos trabajando, lo vemos preocupado por su familia, protegiendo a su familia de los peligros. Por eso, los papas ven a San José como el que cuida a la iglesia. También relacionándolo con José, el patriarca José, ¿verdad? Que está en Egipto, ¿verdad? Y que su historia, pues una historia bien difícil, pero que después se vuelve un elemento importante, ¿verdad? Para el desarrollo, para el continuar del pueblo de Israel y la misión que este pueblo tenía, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Bueno, a través de esta humildad, de esta sencillez que el Padre ha tratado también de explicarnos acerca de San José, pues el Papa, tras 150 años, como lo dijo el Padre Manuel, estableció este año especial dedicado a San José. Esto lanzando también la carta apostólica Patris Corti, que es con corazón de Padre. Explíquenos de manera general, Padre Bayron, ¿en qué consiste esta carta o qué podemos encontrar dentro de esta carta? Bueno, lo que el fiel va a encontrar en este documento eclesial es una especie de descripción de la persona de San José para animar y alentar a las personas a que esta devoción a este gran santo, considerado en la teología inclusive el más grande de los santos después de la Santísima Virgen María, que sea realmente asumido como un patrono, ya según la explicación del Padre Manuel. Con lo cual, vamos a encontrar puntos importantes, como por ejemplo, el Padre Amado. Es decir, que el pueblo de Dios ama a San José, porque si somos cristianos y seguimos a Cristo, y Cristo amó a su Padre y lo respetó de tal manera, también el fiel cristiano lo considera, y es así espiritualmente realmente San José como un Padre. Luego hay otras cualidades, por ejemplo, la ternura de San José. En el Antiguo Testamento se habla justamente de que el Hijo ve en su Padre esa ternura, y Jesucristo también veía la ternura de Dios Padre en el mismo rostro, en el mismo abrazo de San José. También se habla de San José, por ejemplo, como aquel que está como en la sombra, es decir, como un poco oculto, que no está asumiendo su responsabilidad y su ser cabeza de familia de una manera extravagante, como demasiado llamativa. No, él sabe cómo liderar realmente a su familia, porque ha sido constituido también patrono de aquellos que custodian, inclusive, no sabía, pero había una devoción a San José de parte de aquellos que guardan las cosas, el que recauda y guarda, por ejemplo, a veces de los banqueros, que todo esto de aquí, ¿por qué? Porque es el que custodia. Y todos ellos, juntamente con aquellos que tienen este ministerio de custodiar cosas importantes, más que dinero, en la familia a las personas, entonces deben también renovar este amor a San José. De todo esto, el Papa luego considera que es bueno que la Iglesia, en general, luego medite sobre San José, y por eso, en las diócesis, arquidiócesis, se ha propuesto en todo este año que se profundice la persona de San José. Con esto, el Papa, además de tener un gran amor por San José desde el principio, ha abierto otra vez esta puerta para que toda la Iglesia, en su constitución universal, renueve ese amor por el Padre, no solamente putativo, adoptivo, que se suele decir, sino que también, como San Agustín lo decía, el Padre virginal de Jesucristo, porque es realmente Padre y realmente esposo de María. Bueno, el Padre Bayron ya nos ha hecho la introducción a conocer sobre este año especial, el que el Papa Francisco nos ha convocado. Luego vamos a regresar para conocerlo más a detalle, porque en este año también se pueden lograr indulgencias, que es algo importante que las personas tienen que conocer, y que tenemos que, pues claro, tener una devoción, un conocimiento durante todo el año sobre San José. Pero vamos a irnos a nuestra pausa, y luego regresamos a conocer más sobre San José Obrero, y acompañándonos el Padre Manuel y el Padre Bayron, que es con Televisión Católica Arquidiocesana. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas, Lumen Gentium. TVK te acompaña siempre, y en estos días te hemos llevado hasta tu casa, la Santa Misa con el Papa, con nuestro Cardenal, nuestro Arzobispo, el Santo Rosario, también las películas religiosas que nos ayudan a conocer más nuestros santos y la vivencia de la fe. TVK necesita de tu ayuda para seguir adelante. Esperamos tu donación voluntaria para sacar adelante este proyecto de evangelización. En este proyecto de evangelización, toda ayuda es importante, nada es poco. Contamos contigo. Y desde ya, muchas gracias, porque TVK está en tus manos. De ti depende que este proyecto de evangelización continúe haciendo tanto bien. Gracias y que el Señor les bendiga. Haz tu donación a los números de cuenta. Dios bendiga tu generosidad. Continuamos con tu espacio de entrevistas, Lumen Gentium. Bueno, estábamos hablando acerca de la fiesta de San José Obrero. Con nosotros tenemos al Padre Manuel Lozano y al Padre Bayron. Ellos nos han contado en la primera parte de este programa acerca de San José como patrono de la iglesia y también del año al cual el Papa Francisco nos ha convocado, que es especial y dedicado a San José. Nos quedamos hablando sobre eso y yo les decía que cuando regresáramos íbamos a hablar acerca de las indulgencias que podemos conseguir durante este año. Entonces, ya sea el Padre Manuel o, si no, continúa el Padre Bayron contándonos un poquito acerca de eso. Bueno, las indulgencias son una oportunidad que da la iglesia para, delante de Dios, purificar las penas que merecemos por los pecados cometidos. Entonces, ha determinado también este año jubilar de San José que podamos conseguir indulgencias. Son más o menos 15 formas de conseguirlas. Entre ellas encontramos, por ejemplo, las fiestas más significativas, como es la fiesta de San José, luego también como esposo de María Virgen, que es el nombre específico, luego también el de San José Obrero, que estamos próximos a celebrar, y el de la Sagrada Familia. Luego, hay otras formas, por ejemplo, si uno participa en un retiro espiritual donde se hagan meditaciones de San José, o si es que uno medita el Padre Nuestro durante media hora, o si es que uno hace una oración tradicional de San José en la que se pida, por ejemplo, por el trabajo. Entonces, hay algunas formas y medios que la iglesia ha predispuesto para conseguir. Por ejemplo, si ahora el público que escucha está ya con esta atracción y también devoción hacia las indulgencias, que se dispongan para poder celebrarlas este primero de mayo por medio de una confesión, participar en la Eucaristía, hacer el acto, es decir, ofrecer eso siempre con la intención de ganar la indulgencia, y luego rezar también por el Santo Padre. Todo esto con la intención de ganar, porque a veces se suele decir que después de todo eso, ah, no sabía, y ahora cómo lo hago. La iglesia nos pide que se haga todo con la intención, porque si no hay intención, no se puede direccionar nuestras oraciones. Inclusive, Dios respeta eso, ¿no? Cómo nosotros las dirigimos. Con lo cual, todos están invitados a participar de esta grande fiesta y además ganar esta indulgencia, que es una de entre muchas otras posibilidades de conseguir este don regalo de parte de la iglesia. Y también decirles que el año, pues, inició el 8 de diciembre de 2020, finaliza el 8 de diciembre de 2021. Es decir, todavía tenemos bastantes meses para poder hacerlo, pero lo ideal es, como ya el Padre Bayron lo decía, pues tener esta intención de ganar las indulgencias. Y ahora sí, ya introduciéndonos a la fiesta de San José Obrero como tal, tal vez el Padre Manuel nos puede explicar, porque en muchas ocasiones la gente tiene duda de si este San José Obrero es el mismo San José, Padre de Jesús, o si es diferente. Sí. Sí, solo recordar una cosa, el 1 de mayo de 1955, el siervo de Dios, ¿verdad? Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero, ¿verdad? Con la intención de que todos conozcan la dignidad del trabajo, ¿verdad? Y que ella inspire la vida social y las leyes fundadas sobre la equitativa repartición de los derechos y deberes. Podrá, por tanto, conseguir la indulgencia, bueno, ya lo que ha explicado el Padre, todo aquel que confíe diariamente su trabajo y protección de San José y todo creyente que invoque con sus oraciones las intenciones del obrero de Nazaret, para que para los que buscan trabajo lo encuentren y el trabajo de todos sea digno, ¿verdad? También sabemos de que anterior a esta decisión del Papa ya existía, pues, el Día del Trabajo, ¿verdad? Pero con alguna connotación un poco, a veces, ideológica. Entonces, el Papa, desde su ministerio petrino, trata de orientar a la Iglesia, ciertamente reconociendo el trabajo, pero en su dignidad, el trabajo que no es para esclavizar al hombre, para denigrarlo, para convertirlo en una máquina de trabajo, sino para que desde su trabajo se santifique y por eso establece la fiesta de San José Obrero, es el mismo San José, esposo de la Virgen María, el padre putativo de Jesucristo. Pero con esa dimensión de trabajador, ¿verdad? Él es un modelo para todo trabajador, porque, como lo dije anteriormente, tiene estos dos elementos, ¿verdad? La vida profunda de oración, pero luego combinada y conjugada, pues, con la vida de cada ser humano, ¿verdad? Que sale a buscar trabajo, que debe de sustentar una familia, ¿verdad? Que tiene la capacidad de transformar el mundo a través de sus manos, a través del trabajo, ¿verdad? Entonces, es el mismo San José, pero queriéndole que San José sea un modelo para comprender mejor el sentido del trabajo, porque una persona con su trabajo puede como olvidarse de Dios, descuidar su familia, descuidar otros elementos que son importantes, integrantes en su vida. Bueno, me interesa ganar, me interesa tener esto, me interesa el hombre en su dimensión pragmática, ¿verdad? Claro, y creo que también puede ser un modelo para todos los hombres de hoy en día, de esposo, padre, también ahora, como lo hemos comprendido, de un trabajador. Y me gustaría que a partir de eso, como San José, uno de los pilares importantes de la Sagrada Familia, y de cómo hoy las familias, pues, se enfrentan tantos retos en la sociedad, pues, cómo San José nos puede ayudar a comprender tras su humildad, su sencillez, su trabajo, su forma en la que custodió a nuestro Señor Jesús, le guió, lo ayudó a que creciera en gracia y sabiduría. Él, aún siendo un hombre sencillo, pues, fue encomendada a la misión de que él cuidara de Jesús. Entonces, como ahora en las familias, pues, también pueden tomar como modelo a San José, sabiendo que es muy difícil en estos momentos la familia como la conoce la Iglesia Católica, la familia con los valores que nosotros conocemos, con un hombre, una mujer, los hijos, está siendo bastante atacada últimamente. Entonces, ¿cómo San José puede ayudarnos también a seguir en esta misma línea, a seguir trabajando en conservar a la familia como nosotros la conocemos? Bien, considero que actualmente de las problemáticas que aquejan profundamente a las familias, hablando en términos muy específicos, podemos mencionar a toda esta ideología de género y a la par unida a esta otra ideología feminista radical, o llamada también feminazia. Por otro lado, si hacemos un pequeñito recorrido histórico, también nos encontramos con otra situación dentro de la misma familia, que a queja hoy en día también, y es el machismo. Considero esas tres situaciones es como las exageraciones de la concepción real del hombre y de la mujer. En este caso, para hablar de San José, tomando en cuenta el machismo, San José viene a equilibrar esto. Es decir, un machista, aquel que dice, bueno, yo soy el que ordeno y mando de una manera despótica en mi hogar, y a la par, el que me siento hombre cuando realizo estas cuestiones que ya sabemos que son ilícitas, como a veces suele decir que tiene una canita al aire o que está por ahí con otra persona, pero le dice, pero tú eres la principal, que suele suceder, o el hecho de agredir psicológica o físicamente a la mujer o a los hijos en la familia. Eso por un lado, un extremo totalmente desviado. Y por el otro lado, está la ideología de género, concretamente con el feminismo, porque están muy ligadas. Entonces, en cambio, a la mujer la descuartiza en su ser más esencial y la quiere como transformar en una especie de ser asexuado que es más bien como un hombre. O sea, ya le quita su femineidad, y ahora se va a ese otro extremo. Ha ocurrido a nivel social histórico que un extremo va al otro siempre en luchas, a veces revolucionarias, y de este tipo, pero en cuanto a la familia, esto, lamentablemente, ahora nos encontramos con familias o que son demasiado machistas o que son demasiado feministas. Y en esto se va como dando los avatares de los días en los que nos encontramos a tal punto que la familia está como reventando, por todos los costados que tienen. Eso es lamentable. San José, si es que, yo siempre digo, si los machistas vienen a San José, encontrarían su verdadero ser masculino. Y también, si las feministas viesen la figura de San José, entenderían realmente qué es el hombre y qué les diferencia a ellas del varón, con lo cual buscarían su propio ser. Porque justamente, ya que es una especie de lucha marxista, como lucha de clases, ya no del trabajador o del obrero con el patrón, sino ahora del hombre con la mujer, entonces esta lucha, lo que pasa es que la mujer quiere como denigrar, lamentablemente al varón y presentarse ella ahora como la que es, la que puede hacer lo que antes hacía el varón. Hay excesos impresionantes que están inclusive documentados, en diferentes protestas y formas de pensar y también libros donde se nota esto. Con lo cual, si la familia quiere reconocer realmente su estado y su estatuto más esencial, coherente, natural, santo, que vincula también a la sociedad y que se convierte luego en algo que le hace progresar realmente, entonces la figura de San José es tan importante. El equilibrio sobrio, perfecto, humano y espiritual de la persona humana, concretamente en la paternidad, en la familia. porque no solamente la lucha contra el feminismo es que las mujeres digan no, sí, yo me acepto como soy y no me quiero ser un hombre, sino que quizá hace mucho falta que el varón haga un énfasis y que se meta también en esta lucha para determinar y por fin defender, proteger a su mujer, defender a lo que se ha entregado como sumisión en el matrimonio. Esto, si me preguntan, pienso que es de las cosas más cercanas, plausibles, que necesitamos ahora defender, conocer a San José para que la defensa no sea solamente algo puramente ideológico, sino que se convierta en algo espiritual, humano y conveniente para toda la sociedad y para la familia. Perfecto. Creo que también tenemos que resaltar ciertas características de San José para la vida misma, para los hombres y para las mujeres, porque ya creo que en algo de lo que nos ha compartido el Padre Bayron sí es muy importante, no solo los hombres pueden encontrar en San José una guía o un modelo, sino también nosotras como mujeres. En ese mismo caminar, pues creo que hay ciertas características de San José que resaltan demasiado y que me gustaría que nos las explicaran, porque creo que son necesarias. una de ellas es el hecho de que en la Sagrada Escritura San José no haya pronunciado ninguna palabra, pero aún así tenga tanto protagonismo, tenga tanto por conocerse sobre San José y tenga tanta presencia hoy en día a pesar de que en las Escrituras no haya una palabra pronunciada por él. ¿Por qué es esto, Padre? Yo quisiera que el Padre Bayron, ya que su congregación tiene una dimensión también de silencio y él es muy experto en ese tema, que lo comentara, ¿verdad? Bueno, decía Romano Guardini, un teólogo católico, que Dios a los que más ama les hace experimentar el profundo silencio. Y él propone, por ejemplo, la figura de Lázaro. Lázaro era un amigo muy grande de Jesús y también es un hombre que no decía nada en la Escritura. Permitió que él muera, inclusive intencionalmente, porque Jesús sabía que se iba a morir, dice el mismo texto. Y llega atrasado, ya tiene cuatro días de muerto, lo resucita y dice Romano Guardini, así ha permitido Dios que su mejor amigo en la persona de Jesucristo experimente no solamente el silencio natural, humano, sino que también el silencio de la muerte. Y es tan interesante que una vez que él resucita, normalmente en los evangelios se dice que cuando una persona recibe un milagro de Dios, va y lo cuenta. Jesús le dice, no, no, calladito, no llegas a nadie. Y sin embargo, ellos van y lo dicen a todo el mundo. Lázaro resucita y sigue callado. Eso es impresionante. O sea, he vuelto de la muerte y no les voy a decir nada. Voy a quedarme calladito. Y esto se nota de una manera tan hermosa en justamente el papá de Jesús. Alguien que, entonces, no solamente, siguiendo la línea de pensamiento de Romano Guardini, no solamente es padre, que es de lo más importante, sino que también ha sido un íntimo de Jesús. Realmente, si mencionamos a los primeros cristianos, tenemos que mencionar a la Virgen María y a San José, que han sido, aun cuando más pequeño, él, y aun cuando su hijo, han sido los que seguían primeramente a este pequeño y luego a este grande. Luego, el silencio es tan importante porque sin el silencio no hay ni profundidad, no hay reflexión auténtica en búsqueda de la verdad y tampoco hay recogimiento. Es decir, que las cosas más elevadas son inalcanzables para aquel que no va a la silencio. Porque me presentan, por ejemplo, una situación, volviendo a este otro punto, ideológica, y como fue lo primero que aprendí, digo, bueno, me parece que está bien y asiento, y asiento y continúo solamente aceptando lo que me proponen y sin la capacidad de realmente determinar las cuestiones más esenciales que solamente se logran a través de la reflexión. Por ejemplo, actualmente se habla de una generación de niños, jóvenes, que son incapaces de leer. Leen un texto y entienden palabras, obviamente, entienden lo que está ahí, pero no pueden profundizar. Es decir, como llegar a la semántica de todo esto, y llegar a decir, ah, lo que el autor quiso decir, lo que me está transmitiendo y esto, hay una especie de incapacidad. ¿Por qué? Porque actualmente, como el silencio se ha, lamentablemente, digamos así, matado, se ha impedido que las personas lleguen como a esta profundidad. Hacemos retiros espirituales en nuestra comunidad de silencio. Los primeros dos días no se soportan, sencillamente. No se soportan, porque el silencio o puede darte un impulso tan dinámico para una creatividad impresionante, humana y espiritualmente, o puede matarte. porque es encontrarte contigo mismo, con tus vacíos, con tus heridas, y eso es insoportable. ¿Cómo llevo esto? Nunca quise confrontarme conmigo mismo y lo que solamente hacía era ver mi teléfono, conversar con alguien, crear relaciones afectivas que me entretengan, ¿no? Y no, un momento, ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿De dónde vengo? Las preguntas filosóficas más existenciales y profundas, ¿no? Todo esto hace parte de esa espiritualidad josefina que todos nosotros deberíamos aprender, ¿no? Muy bien. Y ya para ir finalizando, y gracias por esa explicación, padre, y como me dijeron a mí una vez también, el silencio también es una respuesta. Para ir despidiendo el programa y gracias a los dos que nos han acompañado, nada más el padre Manuel tal vez nos puede contar cómo hoy podemos tener como modelo a San José Obrero. La mayoría de personas hoy en día tienen un trabajo, ya sea un trabajo por el que recibimos una remuneración o simplemente un trabajo ya sea voluntario, un trabajo de la crianza de los hijos, pero todos tenemos un trabajo que realizar. Y San José, pues siendo nuestro patrono de todos, ¿cómo podemos celebrarlo en este día? Bueno, hay un elemento importante, ¿verdad? San José vivió los normales problemas que una familia incluso hoy tiene. Tuvo que huir a Egipto, llevar a María, llevar al niño, tenía que trabajar, o sea, no es que vamos a idealizar a San José de que estuvo desde que fue elegido así con las manitas juntas, sino era un hombre pues contemplativo, pero también sabía su responsabilidad, sin descuidar ninguna de ellas, ¿verdad? Hay una, ¿cómo se dice? Una escultura en alto relieve, en un pueblito, en donde se está describiendo la huida de Egipto, ¿verdad? y el autor quiso resaltar las venas de San José, pero dilatadas, ¿verdad? Entonces, y se ve que tiene agarrada a María y alguien puede pensar, le está haciendo daño, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Sabe que el momento exige que él tenga fuerza, ¿verdad? Y el autor, el artista lo representa a través de las venas dilatadas, ¿verdad? Agarrando a María, pero no para hacerle daño, sino para aferrarla con fuerza para que ese momento difícil que están pasando ella pueda estar protegida. Entonces, San José vivió esa dimensión, ¿verdad? En la familia hay problemas, ¿sí? En donde tiene el esposo que sostener fuerte a María, bueno, a la esposa, a los hijos, porque hay una situación difícil, hay que asumir el trabajo, ¿verdad? Se dice, la escritura dice que él era carpintero y todos imaginamos a San José pues muy dedicado a su trabajo, sabía cuál era su trabajo, muy justo en su trabajo y lo vemos también en sus responsabilidades con, en el aspecto religioso, vemos cuando van a presentar al niño, después el niño se les pierde, María dice, tu padre y yo te buscábamos, o sea, los dos preocupados por sus hijos, o sea, no solo están, bueno, yo me quedo en el taller, vayan ustedes, o yo solo me dedico a ser proveedor, la parte espiritual no me corresponde, o sea, San José encarna todos estos elementos que un hombre o una mujer, bueno, ahora se da la realidad de que trabaja, este trabajo, pues, está el hombre y la mujer, tienen ese trabajo, los dos llevan una responsabilidad y como lo decía el padre, también una mujer puede encontrar en San José un modelo también de vida, de identidad, entonces, por eso José es tomado como modelo, porque él encarna en el trabajador de hoy estos elementos que son necesarios para no desvirtuar el sentido real, por ejemplo, del trabajo. Bueno, y con esto finalizamos este espacio para conocer acerca de San José Obrero, gracias al padre Manuel y al padre Bayron que nos han acompañado, nos han iluminado mucho acerca de este tema y, pues, mis mejores deseos para que San José como patrono de la Iglesia Universal siempre nos acompañe, nos guíe y lo encontremos en él, a este padre amoroso al cual también podemos recurrir, así que, gracias por estar a través de Televisión Católica Arquidiocesana en este espacio de Lumen Gentium.